¿Qué hubo lees? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Escúchanos todos los días en nuestro podcast para que te rías o te pongas a llorar con nuestros chistes. Somos el bueno, la mala y el feo. ¡Un show! Mira, yo estoy de acuerdo que la vida está llena de momentos, pero hay que saber identificar esos momentos. Y sobre todo la gente que llega. Dicen los expertos que hay tres tipos de gente en tu vida. A ver. La gente del momento. La gente pasajera y la gente para toda la vida. Toda la vida. Y tienes que identificar a esta gente. Pues resulta que la burra del día y su mejor amiga del momento decidieron hacerse algo en el cuerpo y ella ahora se arrepiente. Chavos, vamos en esta ocasión con el burro del día donde... Watsumara, Watsumara. Un vato muy fanático. Adiós. De Rosalía y de Roalejandro. Señores, la pareja del momento creo yo, ¿no, Carlita? Una de las parejas más calientes. Tres de los momentos. Tres años. Un recuento, ¿le puedo dar un recuento de la Rosalía? A ver, échale. Tú que te lo sabes todo. A ver, échale. No, que me lo sé todo, pero sí me gusta. Es que lo que pasa es que me gusta esta parejita. Rosalía en una entrevista, ella dijo de... Estaba con Raúl en una entrevista. ¿Raúl? Para una entrevista muy importante. Ella dijo que había perdido la fe y la confianza de los hombres, pero que al conocer a Raúl Alejandro, a Raúl Alejandro, él le había devuelto la esperanza a ella en los hombres. ¿Qué le regaló? Que por cierto, el Roalejandro, para la gente que no lo conoce, para la gente que no lo conoce, yo lo he visto en vivo el vato. Buenísimo para bailar. Un artistazo, eh. Y canta muy bien. A pesar de que, digo, tal vez el del reggaetón no sea para mucha gente de otros gustos, pero el vato canta, el vato baila y es un showman. ¿Digo cuántas veces lo he visto yo? Tiene talento. ¿Cuántas veces lo he visto yo? ¿Cuántas? Ni una, no sé ni quién es. ¿Qué lo has visto, feo? ¿Dónde, dónde? ¿De los eventos del Bueno y la Málida? ¿Perdón, este? ¿Lo hemos alejando? Feo. Lo hemos visto en premios. ¿Lo entrevistamos? Creo que lo hemos hasta presentado en el escenario, pero tú no lo pelas, güey. Estaba dormido yo. En eventos que hemos tenido aquí de la radio. Es que en vez de me trabo. Pero el caso está de que hay rumores que supuestamente está saliendo con esta Camila... ¿Quién? No, Camila Cabello creo que se llama. ¿Quién? Camila Cabello, sí, güey. ¿Roy Alejandro? ¿Y sabes por qué? Los rumores dicen. Yo no digo, ¿verdad? Pero la gente está especulando allá afuera. ¿Sabes cómo estaba el Inter de Miami? Jugando contra quién era con... Obviamente con el Cruz Azul. No, no, con el Cruz Azul. Fue con el Cruz Azul. El primer partido de la Liga. ¿Ahí estaban? Ahí estaba Raúl Alejandro, al lado de Pitini, al lado de DJ Khali. ¿Quién estaba ahí? ¿Esta morra también? Camila Cabello. Pero se hace como si lo conociera. Tiene una canción de Raúl Alejandro, a ver. Dale, dale. No, 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 dame la de volar. No googleé nada. No, no estoy googleando nada, güey. Tengo la punto cuarenta. ¿Qué tal la de todo de ti? ¿Qué tal la de todo de ti? No, no me gusta. O sea, es reggaetón, pero poperón. Yo la vi con la Lomora. El bato, el bato llega. Tiene voz, güey, como Maluma. Maluma también canta. No como Bad Bunny. Bad Bunny sí, la verdad. Pero mira, algo especial tiene el Bad Bunny. Y el código malo que la gente lo adora. De acuerdo. No le quito su éxito, pero no canta. Si yo se lo digo, que San Pedro se lo bendiga. Exacto. Yo me he hecho bien dichirera aquí. No, bien bíblica. Oye, viejita. Ya, se me pegó lo viejo. Oye, viejita. Con puro cincuentón, pues ya. Esa es reacción de ancianos. Y el válgame. Ok, entonces, ellos dicen que no había cuernos, el rojo Alejandro y la Rosalía, se supone. Supone que no. Se supone, ok. Pues señores, volviendo al burro del día. Este burro del día, un fanático tanto de Rosalía como el rojo Alejandro. Que, por cierto, ¿sabían ustedes que la Rosalía y el rojo Alejandro tienen su canción juntos? La de Beso, donde le propuso matrimonio. Esta canción. Bonita. De hecho, salió hace poco Rosalía llorando cuando canta esta canción en su última tour. Y la parte de Rojo Alejandro no la cantaba ella. Ella decía, no. ¡Cantante Valentina Elizalde! ¿Por qué nos enamoramos de esas parejitas? Esa música ni la oigo yo. Ya no creo en el amor, ya ven. No, dura tres, cuatro años estos días. Cantante Valentina Elizalde, ese sí marcó. Se casó un tremendo bodón, ocho meses, ocho años le duró la boda. Estuvo otros tres años. Anuel con la otra, dos, tres años. El amor, ves de tres, cuatro años ahora. Carla, no pongas a los artistas de ejemplo. Uy, mis amigas están peores. Mis amigas están peores, esa dura meses. Pero no te fijes a tus amigas. Y usted ni empiezo con usted, porque no termino. No, no, espérame, espérame. No termino, así que no me hagan hablar. Años de matrimonio. ¿Felizmente casados? ¡Felizmente casados! ¿Ya llegó? ¡Hola, papu! Ya llegó la Grinch. Estás treinta y cinco años felizmente casado. ¡No! Entonces ahí está. No, entonces ese tema. Ya llegó la Grinch del amor, se quiere robar los anillos de matrimonio. Las flores, no, esto no. Señores, pues, este burro del día se tatuó. ¿Por qué? Nada más y nada menos que la insignia RR, que significa Rosalía. Y Rao. Y Rao, Alejandro, muchachos. Imagínate. Bueno, es que hay fanáticos que... Hasta eso llegó el fanatismo de este burro del día, donde se hizo viral su tatuaje, porque lo comparten redes sociales. Y el vato le pone, ¿Alguien tiene el contacto para borrar tatuajes? Es para una... Pregunto por una amiga y pone foto del tatuaje. Se lo puso en el puño izquierdo. ¿Qué era el tatuaje? Se puso la R enlazada con la otra R. Pensé que era Ross Royce. No. Significa Rosalía y Rao. Yo que me he querido borrar tatuajes, porque me los hice chiquilla, no sabía lo que estaba poniéndome. Dicen, güey, que duele tanto, e incluso que duele mucho más quitártelos que cuando te lo pones. ¿Neta? Una amiga mía digo, oh, es de los dolores más fuertes que he sentido. Te ha dolido bastante. Sí, quitárselo, dicen. Ay, amá. Este es el podcast del bueno, la mala y el peo. ¿Qué tatuaje te hiciste tú que te arrepientes? 1-8553-7031-00. ¿En qué parte del cuerpo lo tienes? ¿De qué es? ¿Por qué ya no te gusta? A lo mejor en su momento te latió, ¿te gustó? Claro. Era de moda. A ver, mira, tenemos a Jaimito con nosotros. Hola, Jaime, ¿qué metió? Pelocito, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde llamas, Jaimito? De aquí, de por el lado de Modesto. ¡Modesto! ¡Modesto! Oye, Jaime, ¿qué tatuaje te hiciste que te arrepientes, güey? ¿No te gusta? Híjole, Pelocito, fíjate que metí las cuatro patas. Yo soy salvadoreño. Ok. Y hace como unos 12 años, yo me metí mucho a jugar billar. El pudo aquí, ¿no? Y ya ves que aquí jugar billar es normal, como para la gente normal. Cada cuando ibas al billar. Hacen hasta flojos. Fácil, fácil, tres, cuatro veces a la semana. ¿Qué hubo? Sí, güey. Ok. ¿Se adicta uno? ¿Se adicta esa madre? Sí, se adicta. Y bueno, pues, se me hizo fácil hacerme un tatuaje y una bola número ocho. El ocho siempre. ¿En dónde? Y en el pie hice una bola número ocho. Ok. Entonces, ahora que le llegó a la presidencia, el ocho lo ponen aliado con la mara dieciocho. Ahora si voy a El Salvador, me van a meter preso. Oye, Jaime, ¿pero en qué parte del cuerpo te lo hiciste? En la pata, en el chamorro, por ahí, ¿no? En el pie ahí por el chamorro, arriba del pie, ahí donde se ve bien. Todos se lo hacen ahí. La mayoría de gente que juega billar y le gusta un tatuaje, se hace en el ocho ahí en esa parte, güey. Tiene que ser el ocho en la derecha. Y así como están diciendo, Carlita, que duele, ya intenté yo quitarme, lo fui a una sesión y ya no volví a llegar porque duele. Ay, yo tengo miedo. Oye, Jaime, ¿qué tal un fanático, imagínate un fanático de la banda MS y que se ponga MS y vayan a El Salvador? O sea, sí, sí. Se puede confundir, ¿no? Échale ácido de batería, loco. No, güey, pues, ¿cómo feo? Se lo va a quitar. Se lo va a quitar. Corazón, cuando trataste de quitártelo, dicen que huele como a piel quemada, no sé. ¿Es cierto? Sí huele, sí huele feo, pero la verdad como del dolor ahí. Te dan una cosa para morder. Cuando se están quemando, se están mordiendo. ¿Qué cosa? Que se aguante. Ay, Dios mío, yo me lo quiero quitar, pero me da miedo. Feo. Yo te digo que muerdas algo cuando te lo están quitando. Tu nariz. A ver, tenemos a Ángel con nosotros. Hola, Ángel, que pateo. ¿Te hiciste o conoces a alguien que hizo un tatuaje y se arrepintió y se lo quitó? ¿Qué pedo? No, Dios te me da vergüenza. O sea, no, yo me lo hice cuando allá por el noventa y tres de una novia que tenía. Ándale, compadre. ¿Es el nombre de ella, el nombre? ¿Cómo Belinda, güey? ¿Es el nombre? No, y hasta el apellido. ¡Ándale! ¿Y tus parejas no se enojan cuando te ven el nombre de... Cabra medrano ahí, imagínate. Ay, cómo quisiera que hagas el doctor a mi nombre. Ando buscando voluntarios. No, pues, pues yo ya tengo veinticinco años casados, pero no, sí me da mucha vergüenza. ¡Cúbretelo! ¡Ráyatelo encima! ¿Cuándo te lo vas a quitar? Ángel, ¿dónde te lo pusiste? ¿En qué parte? No, está en el techo, en el cuidado del corazón, te imaginas. ¡Ay, Angelito! Ponte algo más, mijo, un tigre, no sé, ponle algo. Bueno, en ese tiempo tenía como unos 15, 16 años, pero... Está bien, moro, ¿no? Cuando fui a México, mi hermano había estado en La Pinta, ahí en Salinas, California, porque yo soy de allá de Soledad, California, pero iba en Chile. Pura ficha, ¿no? Sí. Y mi hermano, ya ves que todos enseñan a tatuar ahí adentro de la cárcel. Cuando fuimos a México, le dije, ponle algo encima, y me estaba poniendo un águila. Pero no aguanté el dolor, porque si tú crees, mi hermano, ¿de dónde iba a saber tatuar? Y pues ahí tengo el águila mal puesta, y el tatuaje también se mira. ¿Y en La Pinta, con qué te lo hacen? ¿Con pura pluma, un clavo? ¿Con qué, güey? ¿Inventan maquinitas? No sé, pregúntale feo, eso lo pinto ahí. ¿Inventan maquinitas, güey, con un aparatito? No, yo no, yo nunca he estado en la cárcel, son mi hermano. ¿Pero con qué? ¿Con qué los hacía? Sí, ¿y él aprendió? ¿Con un clavo o qué? Sí, pues con una aguja. No. No sé de cuál. Ay, güey. Ay, amá. ¿Y el nombre Malhecho? Y el águila Malhecha también. Lo Malhecho, güey. A ver, tenemos a Edgar con nosotros. Edgar, ¿qué tatuaje tienes que te arrepientes, Edgar? Sí, este, me puse unas letras chinas en el brazo. ¿Y qué dicen? ¿Qué significan? ¿Qué significaba? Son pa' maruchar. Hasta la fecha, me los puse cuando tenía 14 años. Aiglarla. Y aún todavía ni sé. Ay, amor. ¿Cómo que no sabes lo que significa, Edgar? Ay, mira, lo que pasa, tenía 14 años y un amigo me invitó, hey, vamos a poner unos tatuajes. Además de carreta también. Y lo voy a pagar. Ajá. Sí, y este, pues yo miré una revista y miré esas, eran tres letras chinas. Y, pues, me gustó. Oye, este, güey, no salió. Y después le digo qué significa. Y, pues, hasta la fecha, no sé todavía qué significa. Wow. ¿Ni un más o menos, Edgar? No. Pregúntale un chino, güey. Oye, ¿qué significa esto? Sí, sí, he intentado, pero me da vergüenza. Ay, hermanito. Don Tela. Hugo Lealen. Chequea el pelón, trae ahí en la cintura un tatuaje. No, yo no traigo. No, no, seguro. No hay fin, mira. No, es el resorte del calzón que se le marca ahí. Al momento de solicitar tu participación en la trampa internacional, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda... Tenemos con nosotros a Valeria. A ver, dice que sospecha que su hijo, al parecer, anda con una mayorcita. A ver, ¿qué es lo que está pasando, Valeria? ¿Tú qué sospechas, mi amor? Y me está llegando el rumor de que anda con la hermana de mi ex. ¿La hermana de tu ex? Nah. ¿Y qué tiene de malo, digo, si a lo mejor le gusta? Quiero saber. No, pues es que mi hijo está muy chico, tiene 17 años. 17. Ok. Y nos dijiste que cuántos años tiene la hermana de tu ex. Ella ya tiene como 30 años. Pues te voy a decir algo, digo, o sea, ella sí se oye mayorcita, ¿verdad? Pero puedes saber el morro qué ha de decir. Sí, pero de todas maneras, güey. O sea, una mujer de 30 años ya es una adulta, hecha y derecha. Un chavito de 17 está experimentando. Pero a ver, pero si le preguntaba, a ver, Valeria, y si tu hijo, ya le preguntaste qué tal, a lo mejor le gusta. ¿Es que vas a ver? No, pues es que vas a ver, está tonto de él todavía. Valeria, entonces, ¿cuál es el parentesco con esta persona? A ver, explícanos otra vez. Ella es hermana de mi ex. Ok. O sea, ¿es tía de sangre de tu hijo? No, no, no es tía. Es hermana de mi ex. Ah, ok. Entonces, no hay parentesco, no hay nada de sangre. Pero aún así no está bien. Está bien, ¿por qué tiene? La verdad. Es un niño, no sabe lo que quiere. Mira, yo a los 16, 17 andaba con una de 28. Y tenía a su hijo de 4 años. ¿Y qué? ¿Ibas a ser papá de los niños? Donde quiera que estés, Mari, un vez. Creo que la última vez que supe de ella había muerto hace poco. ¿Really? Pero, a ver, pero tú ya hablaste con tu hijo. Ya le dijiste, si es que ya está rucona. ¿Ya le dijiste que qué onda? Ya le pregunté. Dice que no, que no, que no, que no. Pero ya me llegó ayer y me casí. No, pero no. Déjalos, déjalos. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tal si tu hija estuviera? No, 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 no. Double standard. Permítame. No, no, es double standard. Hipócritas. Es diferente. ¿Por qué? Porque estás hablando de una menor. Y él también es su menor. Carla, pero uno como bato es distinto. Él no sabe lo que quiere, Raúl. Tú no me vas andando viendo a ver qué rollo. No, 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 no. A ver, Valeria, ok. Entonces, el número que nos diste es de la chava, de la señora. Sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Pedro. Pedro. ¿Qué pasaría si esta morra nos dice que quiere hacer cosas con Pedro? No, está tonta. La voy a meter al bófilo. Déjalo, hombre. Yo que tú mejor le mandaba a Baby Dolls a la morrita para que los use ahí con tu hijo. ¡Ay, chiquillo! Ok, oye, 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 ¿y qué parte estamos marcando? Guerrero, guerrero. Ah, guerrero, ok. Nomás no haga ruido, mi amor, ¿eh? Al cocho, guacha. De guerrero, mía. Bueno. Sí, bueno, ¿con María, por favor? Sí, ¿quién habla? ¿Usted es María? Esa es merita, pero ¿quién habla? Le habla Andrés Maldonado, gerente general de promociones. ¿Cómo le puedo ayudar? Lo que pasa es que trabajamos enlazados con la compañía telefónica que usted utiliza y su nombre e información salieron en un sorteo que hicimos al azar. El motivo de mi llamada es que estamos haciendo una encuesta musical donde usted se va a poder ganar un par de boletos para el próximo concierto de Julián Álvarez. Y no nomás vienen los boletos, también viene incluido una estancia después del concierto en un hotel cercano a la Plaza de Toros. Ah, muy bien. Lo estamos haciendo para que no tenga que conducir si es que ingiere bebidas alcohólicas. A ese hotel puede llegar caminando. Pero si es usted, María Gómez. Es amerito. ¿Le interesa, María, o escogemos a otra persona? No, claro que me interesa. A ver, dígame, dígame. Ok. Lo único que tiene que hacer es darme el nombre de uno de los éxitos del cantautor Julián Álvarez. Ay, pues cualquier éxito, la de Perdóname. A ver, sí, claro, perdóname. ¿Me podría cantar un pedacito de la canción? No, no, no. ¿En eso consiste la encuesta, María? No, mejor te canto la de yo era el amor de su vida. Échemela. Yo era el amor de su vida. ¿Le puedo decir algo, María? Dígame. Canta usted muy bonito, fíjese. Ya con eso tengo, se acaba de ganar el par de boletos y la estancia en el hotel. Ah, qué padre. Ahora lo único que me queda, yo tengo su nombre, María Rávez. La persona que la va a acompañar, por favor, ¿me podría dar el nombre? Para incluirlos el nombre en la taquilla. Y no hay que ningún problema a la hora que le entreguen los boletos. Ah, pues iría con Pedro. ¿Pedro? ¿Pedro qué, perdón? Pedro. ¿Pedro? ¿Le puedo hacer una pregunta privada así nomás? Sí, dígame. ¿Él es su esposo o su... su... No, 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 es mi... ¿Su novio? Es temerito. ¿Pedro? Sí, Pedro. Perfecto. ¿Y conoce a usted a Valeria? Hay muchas Valerias. Valeria, la mamá de Pedrito. Porque no es Pedro. El chamaco tiene 17 años. Valeria nos llamó a este show de radio, el bueno, la mala y el feo, para que hiciéramos la trampa, porque ella tiene sospecha de que usted está saliendo con su hijo menor de edad, señora. Ya ni la friega. Ahí está, Valeria, sí cayó. Con que sí le andas con mi hijo. Tú ya estás bien grande para él. Podría ser su mamá. ¿Qué pasa? No puedes andar tú con mi hijo. Están locas. No, yo le estoy mandando dinero para él, no para que te esté manteniendo a ti tampoco. No, pues no me mando el dinero. Ella me lo da a mí, él se lo gasta, lo que él quiera. No, 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 yo te voy a meter a la casa, no sabes, voy a echar una vuelta para allá y te voy a meter a la c*** por lo que andas haciéndole, es un menor de edad. No quieras, pero pues él ya sabe lo que le entra también. Si él quiere y yo quiero, ¿cuál es tu c***? No, vas a verlo, te voy a ir a romper la m***, vas a ver, hija de la c***, eso quería saber. Esta es la trampa. La trampa. Chavos, ¿alguna vez anduviste con una mayorcita? Machín. ¿Cuál era la diferencia de edad? ¿Cómo te fue? Esto es tan bien. 1, 8, 5, 5. Regalito. 3, 70, 31, 0, 0. Yo creo que la diferencia más grande en lo personal. La experiencia y los regalos. 11, 12 años tal vez. No, tan loco. Pero en realidad tienes que poderte pensar que esa relación no tiene futuro, o sea. ¿Por qué no? Pues no. Por ejemplo. Por ejemplo. Lo he visto. Yo tengo una tía que a ella le gusta dar con jovencitos. Con jovencitos, ok. Estuvo casada por mucho tiempo con un mayorcito. Ok. Eso fue al revés. Pero qué tanto mayor. Su ex esposo era 23 años mayor que ella. Ay, güey. Sí, bastante. ¿Qué pasa cuando ella llega a los 40? Ella está en su máximo potencia de así como que actividad sexual. Y ya el señor 60 y qué hubo, ¿le? Y 60 y qué hubo, güey. Pero hay fruto machín. Ya no era la con, ya no eran compatibles. Entonces, ¿qué pasó? Él se aburrió. Y ella andaba, ella quería salir. ¿Cuántos años, Carla, duró con ella? 23 a 25 años de casados. Ah, esos 25 años fueron la gloria para ese viejito. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está el viejito ahora? Rombado en un asilo. Está bien. En un asilo. ¿Y ella? She's 50 y 73 now. ¿Y ella qué? ¿Con quién anda ahorita? Anda con uno de tres. Está bien, pero el viejito la gozó. Pero ya sabes, no es para siempre. No morir feliz el viejito. Nada es para siempre, ¿estás de acuerdo? Ni la vida es para siempre. Cierto, pero o sea, no va a durar mucho tiempo. Mira, el gozo nadie se lo quita al viejito, carnal. Papi. Yo anduve con una viejita de 65 años de edad hechiza. Viejita, espérame. Hechiza. No, no, tú espérame a mí, güey. Yo tenía 25 años de edad, güey. Ah, ok, ok. Y la viejita estaba hechiza. No, dije, si es ahorita, eres una niña para ti, güey. Está muerta. Yo le iba a llamar al CPS, güey, para que te... Child Protect Service. Güey, cuando recién salieron las operaciones, la viejita tenía... Sound of Freedom. Tanto billete. La viejita es con el feo. Tenía tanto billete de la viejita que estaba toda hechiza. Y me traía relojitos, y me traía botitas, y me traía zapatitos, y camisitas. ¿Qué me vas a ir? ¿Qué me vas a ir, güey? ¿Qué me vas a ir, güey? ¿Qué me vas a ir, güey? No, 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 una viejita italiana que tenía caballos aquí en Santanita, en el hipódromo. De feria. Casada con un viejillo mafioso. Pero ya estaba bien viejito. Se quitaba la dentadura. Ay, qué rico. Y todavía vivía el esposo, ¿y tú eras el amante o qué? Sí, yo era el amante de ella. El renguilete. Ella tenía a su marido que era como 90 años. Wow. Heredó un friego restaurante, no voy a decir el nombre. Pero tenemos a Kikín con nosotros. Hola, Kikín, ¿qué pasa? Me hacía uno chupetón. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, Kikín. Feliz viernes. Ay, mi amorzote, ¿cómo estás? Preciosa, hermosa. Hasta a mí me llegó tan pip. ¿Quieres mayorcita, verdad, papi? Abuela, güey. Claro. ¿Quieres madurita? Ya quisieras esta madurita, bebé. Kikín. Ya quisieras. ¿Has andado con una mayorcita, Kikín? Esta perra suerte. Sí, mira, pero para empezar, ninguna relación tiene futuro. Ahí está la del peo, ahí está la del pelón. Ahí está. Esa es la razón, mi amor. Ninguna relación tiene futuro. Ahora en día eso no sirve. Cero, cero. Yo cuando tenía 17, yo andaba con una que tenía 45. Ahora yo tengo 50 y mi última novia tenía 23. Pero, ¿cuánto tiempo duró? 23 es muy chiquita, bebé. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? No, no, no. No, 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 yo nomás duré con un año con ella. Ok. Porque era muy madura, ¿no? No, espérame, pero él tenía 17 y la señora tenía 45 años, Kikín. 5. Yo andaba con... Yo duré con un año con ella también. Muy buena persona. Uy. Pues sabes bien, pero no es que no tenga futuro. Es que no tienes ya de qué hablar, no tienes compatibilidad. Sí. No tienes compatibilidad. Nomás tos, nomás tosen. Puedes ser una persona de tu edad y puedes ser una ignorante y realmente no ser buena para nada. A lo que yo me consigo tosen mucho. No, mira, como el feo, no sabe quién es Roa Alejandro, ni Rosalía, ni imagínate el señor ahí platicando con... Con una chava de veintitantos. Pero se hace el exorcismo. ¿Y eso qué? ¿Y todos los días? Te acompaño al concierto, sí. La pastilla azul. Hola, Luis, qué pedido. La pastilla azul. Luisito. A la una, Luis a las dos. Hola, Luis. Oye, Luisito, ¿andabas con una mayorcita, Luis? A ver, platícanos, ¿qué onda? Ah, sí, fue cuando estaba en la secundaria. ¿Y qué pasó? ¿Tú cuántos años tenías y ella cuántos años tenía? Ah, yo tenía 15 años, ella tenía 27 años. Ay, güey. Muy chiquito, tú. Oye, Luis, ¿y tenía hijos ya la chava o qué onda? No, sí, ya tenía un muchacho ya como de 13 años. ¿Y dónde lo conociste? ¿Dónde la conociste a ella? Casi igual que tu edad. En la secundaria. Ella era mi maestra. Oh, my God, que doble, triple pecado, güey. ¿Y luego, compadre, qué pasó? Vale. Oh, pues, óyeme, pues, nos pusimos, ¿qué, a, pues, a contar el pastito? Sí, sí, sí. Y caminito de la escuela, ¿no? De volada. Sí. Tomá, déjame decirle algo a Carlita. Ajá. Vale. Carlita, tú dices eso que está mal, pero si fueras hombre, si apuesto lo que quieras, ¿qué dirías otra cosa? Pero no soy hombre, así que no sé, mi amor. Cuando me convierte en hombre, te llamo y te cuento. Es que es distinto. Sí, es distinto. Ay, Dios. Sí, la verdad. Digo, compadre, Luisito, ¿cuánto duraste con esta señora? Duré los tres años que se duren a secundaria. ¿Y con qué grado pasó, mi Luisito? Con honores. Oh, puros dieces, güey. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón. Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con los dos. El Feo Andrés y arroba El Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast.